¡Suscríbete! 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 ¿Quieres jugar? ¿Quieres pasar por la zapatería? ¡Ven acá! ¡Qué hueso! Suenó como un disparo. ¡Cállate! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasó? Fue un ladrón. Que huyó el hijo de puta. ¿Seguro que se fue? ¡Seguro! ¡No me quiero morir de una bala en la pierna! Tranquilo. Relájate. Pensé en otra cosa. ¿Pensar? ¡Ya no quiero estar aquí! ¿Qué hace? ¡Tranquilo! ¡Me está robando! ¡Es para la circulación! ¡Abrime! ¿Qué pasó? ¡Nada! Fue una bala perdida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrime! ¡Vamos! ¡Abrime! ¡Vamos a coger a otro lado! ¡Ayúdenme! ¡Alguien... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Gracias!